En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy va a ser el corazón del retiro fuerte, ¿no? Vamos a tener el coraje de querer, pero querer de verdad. No solo haz que quiera esto, sino yo quiero esto, quiero amar. Quiero recibir el don que tú prometiste a la samaritana, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es? ¿Y quién es? El que está aquí contigo, bendigándote que te dejes amar para poder amar. Dime quién es tu amor y te diré quién eres tú. Escribió Juan Pablo II. Dime quién es, muéstrame tu amor y te diré quién eres tú. Es curioso porque nunca podré saber mi capacidad de amar sin un tú al que amar. Y ver que soy capaz de locuras que por mí misma jamás haría. No solo por amor. Escribió Santa Benedicta de la Cruz, aquella carmelita contemplativa judía que murió, exterminada en un campo de concentración nazi, ¿no? El cristianismo me ha liberado de haber estado tirada por tierra. Mi vida había desembocado en una vivencia que sobrepasó mis fuerzas, que había consumido toda mi energía vital y me había privado de toda capacidad para actuar. El cristianismo me ha liberado de la vida que me había tirado por tierra, la vida vieja, y al mismo tiempo me ha dado la fuerza para retomar agradecida la vida verdadera de nuevo. Por tanto, puedo hablar en el sentido más profundo de un renacimiento. Pero ahora mi vida ya no me pertenece, me dije a mí misma. Todas mis energías están al servicio de este encuentro, de este gran acontecimiento. El cristianismo me ha liberado de estar tirada por tierra. Liberación y la fuerza, el coraje, el valor para retomar agradecida la vida verdadera, la vida en libertad. Cada mañana cuando rezamos laudes, escuchamos, pronunciamos nuestros labios también y el corazón por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en el benedictus, por la entrañable misericordia. Misericordia en las entrañas. Nos visita el sol que nace de lo alto para iluminar nuestras tinieblas, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, tirados a la sombra de la muerte, jugando a muertos sin acabar de decidir vivir. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, del descanso. Al despertar escuchamos, mi Dios es misericordia entrañable, es decir, amor que se abaja hasta mi miseria, porque mi abismo de miseria grita al abismo del amor. No soy sin ti, no puedo sin ti, no aliento sin ti. Yo te pertenezco, tú eres mío. Una entrañable misericordia que ilumina tinieblas, que quiere levantarme de las sombras de muerte, ya me ha precedido. Él me ha precedido, el sol me espera, el sol de la victoria sobre mí, el sol del resucitado, de la victoria sobre mí. Por eso hoy vamos a hacer una meditación fuerte a la luz de las palabras de Jesús. Jesús, tras un golpetazo entre burlas, escarnio, espinas, rostros de odio, manos negras, tocando su cuerpo purísimo en la pasión, pregunta, como un niño que no entiende, el alma de niño de Cristo, pregunta, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Qué mal te he hecho? ¿Qué más pude hacer por ti? ¿Por qué me pegas? Pero esto no tiene el sentido jamás, en el amor nunca puede echar en cara, sino que no lleva cuentas del mal. Y piensa en ti. Cuando pregunta esto, Jesús no piensa en él, como aquel que pide justicia, ¿por qué me pegas? Sino, ¿por qué me tratas así? Cuando te dice, ¿por qué me? El me, eres tú. Porque si tú eres mi cuerpo, tú eres mi vida, a quien yo pertenezco, los golpes que tú te das a ti caen sobre el cuerpo de aquel con el que eres inseparablemente una. Cuando tú comulgas, te haces inseparablemente una. Mucho más fuerte que una relación de unión entre esposo y esposa. porque los esposos son dos criaturas que se unen en Cristo. Y eso, solo el Espíritu Santo puede hacer que dos sean uno. Pero son dos criaturas. En este caso es la humildad extrema de Dios. Dios, solo estos del cristianismo, es el escándalo más grande. Todo un Dios quiere desposarse, tomar tu vida. Y entonces es la unión esponsal entre un amor humano divino de Dios con el amor de una pobrecilla que bien sabe cómo está, de una criatura. Por eso es un me pegas. A Pablo también se lo dijo así, a San Pablo, ¿no? ¿Por qué me persigues? Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues? Y Pablo estaba persiguiendo a los cristianos a muerte para meterlos en la cárcel y matarlos. Cuando Cristo habla de los cristianos, de los suyos, es su misma persona. Por eso los golpes que tú te sigues dando a ti misma, Él los sufre. Cuando tú amas a alguien, no quieres que se esté todo el rato por culpabilidad, pegando golpes y tirándose piedra. Te mueres de pena. Pues imaginaros para Él que además tiene la victoria sobre tus tinieblas y sombras de muerte. que sólo quiere que dejes de golpearte, abras las manos, sueltes las piedras y dejes que sean llenadas de incomparable ternura y caridad. Que eso es mi Señor. De entrañable misericordia. que eso es mi Señor y el tuyo. Tú conoces el camino. Lo conoces. El camino es Jesucristo. Estamos tan obsesionados con nuestro yo. ¿Qué camino tengo que tomar? Que tenemos el camino tendido, tendido como el crucificado, tendido a tus pies, a tus pies, tendido a tus pies y seguimos preguntando o diciendo, no sé, el camino. ¿Tienes la verdad ante ti y sigues diciendo estoy muy confundida? No sé ya bien lo que es verdad, mentira. ¿Tienes la vida y sigues diciendo sí, pero hasta aquí? Esto, todo, doy todo menos esto. Todo menos esto. Pues, eso es lo que hay que dar. Y no tratar de engañarnos más porque la vida es muy, muy breve y el tiempo se consume. Y no está llamado a consumirse, sino a consumarse. es decir, a la plenitud. Todo está cumplido, consumado. Vamos a entrar de lleno en esto. Tú tienes una lectura de tu pasado. Si ya controlas todo, pues ya está, esta plática no te va a decir nada. Si tú sabes todo de ti y tú tienes todo controlado, pues nada, sobra. Pero si alguien quiere vivir en verdad y la verdad es que somos un enigma para nosotras mismas. Y de hecho, yo creo que mientras no se conoce a Cristo resucitado, la persona no sabe ni quién es, ni cuál es su origen, ni por qué está en la tierra, ni cuál es su destino. Es una desorientación. No conocer a Cristo, la fe, a Cristo resucitado, es una desorientación. El sol que viene a orientar. El sol nos orienta, ¿no? El sol que nos visita cada día. ¿Tú has visto alguna vez que de pronto una persona que tú tenías enmarcada entre las grises, una mujer gris, una amiga gris, de pronto te cuenta que le ha sucedido algo junto a otras personas, creyentes, y tú misma ves pues que no es la misma, que ha florecido, que no es tan pesimista, que no es tan negativa, que no está tan ansiosa, que le vuelve la sonrisa, que sale de una adicción o un vicio que le hacía muchísimo sufrir, que por fin como que se han arrancado las raíces malas que impiden que una mujer florezca en la belleza que Dios pensó a la mujer, ¿no? Ella misma se veía como una vida gastada, emborronada, arruinada, y de pronto te habla que ha vuelto a nacer, a renacer, a revivir. Y lo que te va a contar es esto, es esto. Él salió a mi encuentro. He sido amada. Te va a hablar de un encuentro y de un amor. Una de mis hijas me contaba una vez que sentía que su vida era como un puzzle que todas las piezas estaban por ahí, pero todas por ahí un puzzle y de pronto cuando encontró a Cristo y cuál era su voluntad concretamente consagrada y en un carisma en una comunidad concreta aquí, es como si las piezas del puzzle que estaban ya y ella no lograba encajar ni entender ni, es más, incluso despreciaba piezas porque no pega esto con esto, esto no pega nada, pega con nada, de pronto une esas piezas y no tenía modelo, el papel que te dice la guía, aparece el rostro de Cristo como la imagen de esta soy, esta es mi identidad, esta soy yo, esta soy yo, esto es a lo que estoy llamado a ser, imagen y semejanza de mi creador y hacedor. Y entonces este encuentro transforma completamente la vida y empiezas a pasar de un monólogo y de la soledad a un diálogo y muy íntimo como nos gusta, ¿no? La mujer ama mucho esa intimidad, ese diálogo íntimo con la persona que ama, ¿no? Donde solo cabe es él y tú, él y tú, ¿no? Y para mí una de las cosas al encontrarme con Jesús ya no he vuelto a sentir jamás soledad. Puedo estar físicamente, me encanta además también, me encanta estar en comunidad muchísimo, pero me encanta esa soledad que es como esos retiros de Jesús de ayer que se va al monte y a solas con él, ¿no? yo hablo distinto con el esposo que con el resto de la humanidad, obviamente, como toda mujer, ¿no? Lo cambia todo, es una revolución, es una revolución, es da la vuelta, ¿no? Es volver a nacer, los niños cuando van a nacer se dan la vuelta, ¿no? y entonces me doy cuenta que yo no entiendo mi vida, ni mi nacimiento, ni mi tiempo en la tierra, ni hacia dónde mi destino final, tengo sed de vivir, tengo sed de amar, tengo sed de plenitud, tengo sed de ser amada, tengo sed de felicidad, tengo sed de libertad, tengo sed de que el amor no muera, de no morir, tengo sed de vida eterna, pero todo esto yo nunca lo podré conquistar, yo puedo conquistar, sacar una carrera, un trabajo, pero jamás eso puede colmar el corazón sediento, que da sentido a la vida y al vivir todo eso que luego yo haga. Es así y por eso para mí sin Cristo la vida está fracasada, no hace falta llegar al final, es un fracaso toda la vida, no es hacer errores, yo cuando no le tenía a él vivía en el error, es fallar una vida, ahora tengo muchos fallos, pero no podría decir mi vida está perdida, fallada, frustrada, no, incluso los errores, los fracasos, los golpes que me que me busco se convierten en trampolín, no, para saltar aún más a saber que no soy sin él, que nada puedo sin él, que no soy, que soy en él. Por eso hoy vamos a dejar al Espíritu Santo que nos hable de nuestra vida de verdad y nos cuente aquello que nosotras no hemos calculado ni sabíamos porque él piensa esta frase te ha precedido siempre, todo estaba, el banquete estaba preparado, solo tenías que querer venir, todo está dado. Si dejas al Espíritu Santo que te explique tu pasado, tu presente, su designio sobre ti, acabarás diciendo como aquellos pobrecillos del Evangelio, en el colmo del asombro todo lo ha hecho bien, en el colmo del asombro, madre mía, de cuántas situaciones me ha librado, yo que quería a toda costa una cita con una persona y esa persona no vino, hoy digo, menos mal, yo que quería a toda costa haber sacado un 10 para no sé qué carrera, cómo yo no sería la misma que soy hoy con ese aparente fracaso para mí misma y para otros, yo, yo, madre mía, ¿no? El Espíritu Santo puede cambiar tu pasado absolutamente, no sabe hacer otra cosa más que crear y recrear, recrearte, transformar, transfigurar. Ha habido acontecimientos de la vida que a lo mejor has interpretado siempre y sigues interpretando haciéndote la víctima. Es que si yo hubiera tenido otro otro novio, otra novia, otro esposo, otra esposa, otros hermanos, otro otra formación, educación, otros colegios, otros, si yo, si yo, siempre todo lo que ocurre a una es víctima. Esa es una forma de leer la vida absolutamente frustrante, sin agradecer nada de todo lo que se te ha dado y que no ha sabido acoger pensando que era mejor lo de otra persona. Si esa persona te contara cómo está y te diría que está envidiando tu vida, que así pasa, te quedarías a cuadros. hay que aprender a dejar con ternura, no condenándonos, ni dejar que que me reconcilie el Señor con Él, conmigo, con mi familia, con todas las personas que Él ha dispuesto en la vida a que yo viva muy cerca o menos cerca. El victimismo tiene un síntoma muy fuerte que es estar siempre enfadada y nunca agradecida. Siempre enfadada. Por más que se te dé nunca es suficiente. La tiranía. Uno de los síntomas del victimismo es ser un tirano. ¿Qué más quieres? Hasta que un día es necesario que esa tiranía, desagradecimiento y envidia, comparaciones que nos van cargomiendo la alegría, tú sientas rabia de decir ¿por qué me pasó la vida enfadada quejándome? si me quieren, me quieren como saben y pueden. Yo no puedo pedir, ellos tampoco lo tienen. Es decir, tú puedes dar toda, toda, toda la plenitud a otra persona. Tú puedes dar a otra persona el sentido a todo, la vida, la salud, la alegría. ¿por qué pides lo que tú misma no puedes dar? Esa es la tiranía. pero cuando uno se abre como un mendigo agradecer los pequeños dones de cada día que son muy grandes, descubre cuánto es amada, cuánto servicio oculto se hace por ti, cuántas personas preceden para que tú hoy puedas estar donde estás. Por eso hay que sentir rabia de estar como estás, no de ser como eres, porque hay que llegar a ser la que él pensó de ti. Hay que tener rabia a los síntomas que yo, de enfermedad, que yo me he aferrado y no me curo, porque ni los enseño. los tapo, los camuflo, los anestesio y no. Jesús preguntó ¿quieres curarte? Es porque hay gente que prefiere seguir siendo el enfermo y entonces seguir con su rol de enfermo, que me hagan caso, más caso, que llamar la atención, que me tengan que hacer las cosas, no querer curar puede ser no querer vivir una vida lo más triste que pueda haber, con libertad, responsabilidad, porque tú no estás llamada solo a ser la que eres cuidada, a la que se te dé todo, todo esté dispuesto para ti, sino estás llamada a ser esposa y madre. Y esas dos palabras hablan de entrega y esa es la mayor felicidad, entrega de todo lo que a tu vez estás recibiendo. yo puedo tener los mejores padres del mundo, pero yo no, mi plenitud no está en ser hija, nada más, nada más, ni nada menos, que es mucho, pero siempre seguiré siendo hija, pero estoy llamada a ser esposa y madre, a tener un amor con el que ser una sola carne y una fecundidad que nace de ese amor. Pero tu propia felicidad y fecundidad no se puede dar si tú no quieres. Porque si te quieres quedar a toda costa con tus ideas que sean confirmadas, tengo razón, me han hecho esto, me han hecho, me han hecho, no me han hecho, me han hecho, no me han hecho, no me han, muy bien, además es imposible el diálogo, porque siempre creerás que se te ataca, todo lo que se te diga para ayudarte a ver, así no se puede llevar una dirección espiritual, porque siempre será, no, 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 es que no me entiende, sabes, porque es que tú no has visto esto, si hubieras visto esto, cómo es, a veces vamos a la confesión o la dirección a contar cómo son los demás, porque mi padre es así, mi madre es así, mi novio es así, a ver, ¿quién viene a que vengan ellos? ¿Tú quién eres? Te dicen tú quién eres y no tienes ni idea, porque eres en pelea, en defensa, tú eres solo pelea, defensa, golpes a los demás o a ti misma, ¿no? ¿Cómo suelto la lectura de mi vida, esa que tengo ya tan hecho como hace en los ordenadores, archivo, 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 yo lo que veo, porque yo no sé ordenador, nada, soy de la época de las patatas y lo que veo es que la gente archiva y nunca vuelve a abrir los archivos, por si acaso por si acaso, te los abrirá tu heredero, ten cuidado lo que archivas porque se sabe todo, ¿verdad? A veces archivamos por si acaso, por si acaso, ¿sabéis por qué archivamos y acumulamos? Jesús hablaba de no acumular riquezas, pues acumulamos la cantidad de respuestas que en vez de buscarlas en la verdad, en la vida, en el camino de los que han hecho vida de verdad, las buscamos en internet y uno te dice que es muy buena la aspirina y otro que te mata y uno te dice que está de acuerdo con que salga el sol y otro que le gusta vivir en la noche y tú te coges todo, todo, lleno de contradicciones, hay archivos que habría que borrar, así literalmente, para ser cristiana y meter en esas preguntas que has buscado las respuestas que hacen arder tu corazón, que normalmente si lo abres ninguna te hace arder, hay tantas verdades como gente y tantas mentiras como gente, ¿quién tiene la verdad en el mundo? ¿quién lo sabe todo? Bueno, por lo tanto, la felicidad y el paso de la libertad comienza por soltar las riendas de tu vida en manos de aquel que te ha hecho, que conoce que tu corazón te ha formado y que puede hacer y rehacer y que solo sabe hacer bien. Las manos de Dios solo saben hacer bien. Y abrirte un poquito a la esperanza sobre ti, que pueda suceder algo nuevo, es que yo ya no y la enfermedad de los a mí nunca, a mí nunca, a mí nunca me pasará, a mí nunca. El Espíritu Santo puede, no se trata de pasar ni de banalizar ni de minimizar, al revés, hay que entrar hasta lo hondo del sótano que decías, ¿no? que decíamos y dejar que Él como a los de Maús te explique tu vida. Cuando está el Espíritu Santo te da una tristeza sana, te puede dar una tristeza sana para llevarte a la alegría, pero que es, jolín, yo es que así no quiero estar, es que esto me pesa, una tristeza, una rabia, una tristeza que te haga saltar de ahí. Si estás tú te dirás palabras letanía del yo. Imposible, no puedo, no encuentro, no sé, no, no, no es. El Espíritu Santo a la vez que te va explicando y haciéndote sentir dolor porque si no sientes dolor no buscas médico y no saltas. Quiere que ya quites los tatuajes que tú te has puesto aquí, todos los tatuajes y te atrevas a abrirte a la novedad, ¿no? A veces hacemos con nuestra vida una gran crueldad, puede ser que es semejante, tú ves un accidente en la carretera y la persona se está desangrando, es cuestión de minutos de vida, de minutos. Y tú te ves desangrándote y de pronto llega la policía y en vez de atenderle, no, primero escúcheme que le voy a contar todo lo que ha acontecido, necesito un tiempo, yo venía por la derecha, no encendió el intermitente, luego dio el otro, luego se pasó al otro lado, pero espere, espere, que no le he contado todos los días, espere, es que no venía por aquí, yo venía por allá mientras este se está desangrando, porque él tiene la culpa, porque yo no la he tenido, bueno, entonces, nos dedicamos a hacer con nuestra vida nosotras, de médicos, moralistas, en el sentido, porque la culpa la tengo yo, porque la culpa la tiene él, porque esto no tenía que haber pasado, porque tú, porque yo, porque tal, ¿no? Lo primero, lo primero, cuerdo, cuerdo ya, cuerdo, que hay que hacer, es cuidar la hemorragia, porque se va a morir, en vez de estarte diciendo que si tengo la culpa, que si no tengo, que si sabe, que si tal, vete a la hemorragia directamente, vamos a ver cómo curar esa hemorragia, porque te estás muriendo y te estás dedicando tú misma a juzgar y juzgar a los demás el suceso y al final con moraleja, conclusión, tú sacas la conclusión, tú te lo guisas y tú te mueres, ya está, ¿no? Catalogar todo, eso es cuando nuestra vida, todo, esto es así y esto es así y es así y los asís y mientras te estás muriendo, ¿qué te vale hacer un estudio perfecto de toda una situación tuya y de los demás? Ya vendrá luego, cuando estés sano, es que vas a ver, vas a contar el acontecimiento totalmente distinto. Por eso, para poder vivir una libertad, ¿no? Primero, hay que orar, o sea, hay que ponerte un cara a cara con aquel que puede explicarte el Espíritu Santo, puede explicarte la vida y segundo, un acompañamiento, es, necesitamos, el cristianismo siempre lo dice, ¿no? Necesitamos ser guiados, porque muchas veces nos tratamos o muy mal o demasiado bien y lo que buscamos en esa guía, cuando tú buscas una seria dirección espiritual, que no es fácil decidirte a una dirección espiritual, que no es solo me tengo que casar o tengo vocación, eso no es la dirección espiritual, eso es lo último de todo, ya vendrá, eso viene dado, es, estoy dispuesto a ver mi verdad, mis mentiras, a dejar lo que haya que dejar, porque hay mucha gente que se dedica a ir de confesionario en confesionario hasta que da con uno que le dice lo que quiere, eso no sería una verdadera búsqueda, ¿no? ¿por qué? ¿qué quieres? ¿seguir en la muerte? pues dítelo tú, no le hagas a otro que sea cómplice, ¿no? bueno, ¿cuántas personas se torturan porque jamás se han puesto bajo la lluvia mansa, una lluvia mansa de la misericordia de Dios entrañable, y por eso solo toda la vida la ven entre lo que hago yo, lo que considero bien y mal, que a lo mejor lo que tú ves mal estaba bien y lo que ves bien estaba mal, porque sin la luz de lo alto y sin la luz del acompañamiento llega un momento yo creo que no sabemos muy bien ni qué está bien del todo ni qué no está bien. La primera vez que atraviesas una puerta se pasa con con miedo, con taquicardia, pero luego es muy fácil, una relación con una persona, la primera vez te da miedo, te lo piensas, pero una vez que ya has atravesado en una relación física con una persona es mucho más fácil todo y lo que crees que nunca llegarías a hacer pues de pronto estás tragada. Entonces, es muy importante que alguien te diga, te pongas señales de tráfico, precaución, stop, jabalíes a la derecha, osos por la izquierda, oscuridad, penumbra, túneles, ta, 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 porque al final nos tragamos los leones y todo lo que pillamos. Necesitamos vivir bajo la mirada de misericordia y guía. Por eso, una verdadera dirección espiritual no es ni hay que ir a buscar qué tengo que hacer porque eso es buscar solución a tu inseguridad y si sale mal excusarte de que tú no tuviste la culpa. No, no. La dirección espiritual es alguien que se arrodilla contigo y te indica el camino. Ni lo puede hacer por ti ni puede decidir por ti es quien te enseña el camino de la libertad no de ser una sombra o anularte y así no poder jamás crecer, quedarte siempre siendo un niño que no sabe dar un paso sin su madre. A veces nos hemos preguntado me imagino incluso esto pero ¿yo por qué hago esto? ¿Por qué he tenido esta reacción? ¿Por qué me he puesto así? Nos desconocemos y a veces hago cosas pero ¿qué estoy haciendo? el hombre es tan rico y puede hacer tantas basuras y pobrezas que a él mismo le choca te choca porque San Pablo decía hago el mal que no quiero y te sorprendes tú misma ¿no? Una vez leí un ejemplo que me gustó mucho ¿no? que sirve para esto que imagínate que tú has hablado muy mal de una amiga y ella estaba allí ¿no? y seguía a tu lado y ella ella sabe perfectamente te has dicho burradas de ella y que te sigue queriendo y sigue siendo la misma y sabes que lo sabe cuatro años después te arrepientes de haber dicho todo lo que dijiste que además era una difamación porque era mentira porque tenías envidia porque para brillar tú tienes que desbrillar a otro quitarle brillo no es para tanto porque tal 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 bueno y vas quedas con ella a tomar un café y le dices mira te quiero pedir perdón tienes que saber que aquel día hablé muy mal de ti ella te mira te sonríe porque en el fondo sé que sabe que lo sabe y dice mira no solo me lo han contado estaba detrás de ti y no me viste lo escuché todo como que además lo oíste no te lo han contado solo pues no estaba y porque no hiciste nada porque no me paraste porque te quiero y pensé que tú no eras esa que tú no eras esa esa no era mi amiga mi amiga la que yo sé que eres te conozco te conozco te quiero mucho tengo muchas cosas que agradecerte y no podía juzgarte porque no eras tú estabas pasando por un momento muy difícil acuérdate estabas muy confusa dolida esa es una amiga no misericordia y verdad no te ha dicho oye sigue criticando que me encanta cuando me dicen que soy una no sé qué no no son cosas muy duras efectivamente pero no eras tú y estabas en un momento que preciosidad cuando te sabes amada así frente a a la rabia lo que nos desarma es Jesús por qué me pegas entonces vamos a bajo esta guía voy a ir a 300 por hora bajo esta guía que son unas palabras de San Francisco que a mí me encantan vamos a ver esas síntomas síntomas que indican enfermedades concretas porque decíamos que hay que ver cuál es el mal quedó curada del mal los síntomas eran pérdida de sangre anemia palidez todos esos son los síntomas pero había que ver dónde estaba la hemorragia y por qué la hemorragia también es qué provoca la hemorragia San Francisco decía nos es preciso aprender a vernos y a ver el mal el azote lo que nos golpea repetidamente nos azota repetidamente y el pecado tuyo como Dios lo ve misericordia entrañable y eso es muy difícil porque nosotros donde vemos naturalmente una falta en los demás o en mí a condenar o a castigar es que no cambiarás te estás echando una losa es que eres despreciable es que una falta a condenar o a castigar Dios ve primeramente en ti y en los que tú juzgas una miseria a socorrer una fragilidad a socorrer aquí es preciosa donde tú ves un pecado a condenar a castigar Dios ve una miseria una fragilidad a socorrer imagínate que tú te miraras así y miraras a los demás así saltamos saltamos lo que es malo son las enfermedades asintomáticas porque cuando menos mal que tenemos síntomas que vamos a ver a ver si te identificas en alguno pero porque si no tienes síntomas es que estás muerta ya porque si no hay síntomas en una enfermedad cuando te quieres dar cuenta de repente te ha invadido la muerte gracias a los síntomas no te enfades contra los síntomas vete a la enfermedad que provoca eso los síntomas son aliados para que te enteres que te está pasando algo pero no te quedes con las ramitas a limpiar las ramitas un poco con spray un ratito y ojo no te acostumbres a vivir con ello porque hay gente que se acostumbra al dolor y que no no lucha por salir de él y acaban siendo soporto todo entonces a ver si nos identificamos con algo algunos malestares en el amor voy a hacer una avalancha a veces hay gente que dice no sé de qué confesarme pues yo yo lo que sé es de qué no confesarme entonces va a quedar clarísimo puede darse esto algunos siempre están descontentos consigo mismos y el descontento se ve en la cara la postura y hacen la vida muy difícil muy tensa están descontentos no si no es con vosotros es conmigo misma sí pero la cara te la veo yo no tú es que la cara no nos la vemos nosotras a no ser que te mires a un espejo pero no te miras porque no te apetece nada vamos unos están atormentados por su aspecto porque son personas muy narcisistas y cualquier espinilla granito de la nariz la tengo dos con veinte centímetros menos o sea es una obsesión por su perfección porque a lo mejor se pone la cara como él se la quiere poner y está horroroso pero bueno atormentados por lo que piensan de mí por el aspecto por querer dar una talla 10 que tú te has puesto o crees que los demás te ponen porque si no pues no no soy el la BD de turno no no aceptan nunca ningún error hay personas yo no sé cómo lo hacen que son perfectísimas oye que es imposible por eso no necesitan la corrección y por eso se están privando de un amor precioso porque la escritura dice a quien se le corrige es porque se le ama y se le quiere en una vida más alta se le trata como a un hijo como a un cuidado cuando llegas a casa cuidado con los convidados no digas eso no hagas eso oye que bien ya se han ido puedo decirte lo que quieras que mal se está cuando no puedes decir una palabra porque todo lo interpreta todo cree que es contra él porque es intocable te lo digo así tú cuando digo él pon ella pero es para que sea más fino o sea que cuando hay veces que hay personas que son extremamente sensuales sin ponerse ningún freno de mano y deslocar el placer las compensaciones no pueden soportar un minuto de frustración es decir de algo que pero llaman frustración a lo que no sale como yo he dicho cuando yo he dicho con quien yo he dicho y como he dicho eso lo llaman frustración pues que entonces no vas a tener un día sin frustración a ti te sale todo 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 está como pues te ha pasado la vida queriendo ponerlo todo rompiéndote algunas personas se ponen como fieras si no se hace todo como ellos esperaban todo el mundo es como te tienes que levantar y mirar qué cara tiene todos mirando la cara de esa persona porque tenemos pavor pero tener miedo no es amar ni sentirte amada algunas personas nunca se desprenden del pasado ay porque cuando dicen los matrimonios cuando mi madre me hacía las patatas bravas y tú me las haces las patatas cocidas otras personas son posesivas y es imposible vivir con esos síntomas porque invaden el espacio de los demás no dejan libertad a nadie todo sospecha porque has mirado a la izquierda porque la pestaña derecha no el rabío el ojo una pestaña se te ha ido invaden el espacio de los demás otros síntomas que hacen mucho sufrir es fingir fingir sentimientos te estás muriendo de asco pero como tú sabes que la otra persona quiere oír que te encanta estar con ella si no no estoy feliz no se dice con un tono y bueno a lo mejor hasta eres teatrera y lo sabes decir contigo pan y cebolla pero me picas que no veas y lloro contigo que no veas porque la cebolla sabéis que pica cuando tenemos el corazón frío endurecido ¿cómo? ¿qué dices? no me lo creo no te creo nada la dureza con las personas esos son síntomas cuando nos pasamos la vida compitiendo eso roba un tiempo porque para competir tienes que siempre ver el éxito del otro el éxito del otro me amarga bastante entonces como me amarga bastante tengo que ver cómo hacer que no tenga tanto brillo para hacer que no tenga tanto brillo tengo que ver cómo yo levantarme por encima de eso voy a agobiaros como nos agobiamos mirar a los demás como y ahí como como competidores no como personas con las que tengo una relación cuando hay competitividad no hay relación hay agotamiento hay envidia uno de los síntomas es ¿por qué a veces me dejo tratar sabiendo que que no hay un amor una relación verdadera como un objeto? ¿por qué? ¿por qué hago algo que sé que siempre acabaré llorando y que me me está roando dignidad alegría bueno ya no digo porque si alguien tiene una adicción que es muy destructiva no pasa nada ponlo en nombre y déjate ayudar a la pornografía ¿no? en mis tiempos teníamos una suerte que no había así es que ahora das a un botón y sale bueno sin dar al botón te están todo el día poniendo cosas ¿no? pero todas esas imágenes lo que lo que dicen y se escucha generan tal violencia que están condicionando mucho después la relación que tú vivirás con una persona eso te lo cuenta la gente que ha tenido el valor de salir cosas tremendas o sea es un daño pero vamos una cosa tremenda ¿no? no pasa nada se reconoce sin vergüenza sin vergüenza no sin vergüenza sin vergüenza se cuenta capaces de fragilidades todos somos capaces de matar todos somos el Papa lo dice si yo no tuviera fe yo estaría cuando va a las cárceles yo sería uno de estos perfectamente porque además como tengas un amor apasionado te acabas metiendo en todos los líos ¿no? por eso mismo se dice esa ya es la sanación hemos dicho la guía contarlo todo lo que está oculto que son los demonios mudos del evangelio no lo cuentes no lo digas no no sé qué no te van a entender se creerán te juzgarán ahí se te pudre el cáncer si tú tienes un bulto y no lo enseñas te enterramos dentro de nada ¿no? vale entonces pues como algunos han tenido el coraje porque han querido salir de ponerse a veces con tratamiento porque es muy fuerte pues como una adicción muy fuerte pues se han puesto en un tratamiento y se han puesto una imagen de Jesús al abrir el ordenador sale Jesús y entonces la mirada de Jesús ¿por qué me pegas? no me hagas daño pero es no te lo hagas a ti bueno pues han querido han querido vivir en las regiones en las regiones en las regiones limpias con poder amar porque luego todo eso se graba en tus gestos en tu mirada pero no pasa nada te pasa todo si no lo cuentas si no te dejas decir pero hoy mismo puedes salir de ahí hoy mismo puedes entrar en un paraíso y salir de eso que es un infierno porque así te lo cuentan también los que están metidos y los que ya han salido no te cuento y además eso crea que luego es muy bonito tu herida se transfigura quiere decir que luego a ti te nace una compasión todas las heridas luego se pueden convertir en una fuente de compasión y sanación que mientras no te parece a mí nunca pero en otro sentido uff dice un salmo yo decía muy seguro no vacilaré escondiste tu rostro un instante aparece el mío con todas sus pasiones y procesiones y quedé desconcertada y te encuentras diciendo pero qué hago pero por qué siento esa impulsividad por eso necesitamos ayuda somos muy frágiles y la que no mira pues que comprenda a las demás porque es así la criatura es capaz de un bien inmenso pero hay que purificar nuestros sentidos mis ojos no pueden ver todo y quedarse como están imposible pues te seducen las cosas seducen tu fragilidad tus pasiones más bajas también no puedo oír todo y quedarme como estoy no puedo tocar todo nadie está libre de que pueda hacer todo sin peligro no nos engañemos entonces ya lo leo muy deprisa sin comentar nada hay quien se enfada con demasiada facilidad vamos que vive enfadada hay quien sabe seducir a cualquiera que se le porque seduzco hay gente que le encanta que se compadezcan de ella pobrecita hay personas que nunca olvidan lo que sufrieron llevan cuentas de todo aunque no sea malo lo pueden ver malo hay personas que sienten que todo el mundo les debe todo todo nadie nadie todos tienen deudas hay quienes hablan mal de los demás a propósito de cualquier tema cuando hablas mal siempre siempre tienes el punto amargo tienes que decir siempre algo malo de alguien no te alegras con el bien parece que ya sí pero la puntilla eso se llama puntilla hay gente que jamás se permite una sola crítica crítica quiere decir constructiva que no reconoce jamás hay quien manipula las historias se inventa para hacerse el interesante y el centro de atención hay quien se montan películas mentales y los demás son los monstruos y yo la bella o al revés los demás son la bella y yo el monstruo o sea estos son síntomas mentira destructiva no son pequeñas cosas hay quienes nunca toman partido en nada un silencio que no sabe si es cómplice es decir matamos a este le dejamos vivir no, si yo no he dicho nada han hecho ellos yo no he dicho nada el silencio es cómplice porque porque si si van a matar ahora a tu madre y dicen no, no yo no he dicho nada te quedas en silencio no has impedido eso no has impedido eso ojo con el silencio de cobardía y de egoísmo y de no complicarme la vida hay personas que siempre están buscando de quien depender es una cosa un síntoma que hace la vida muy sufriente que porque no 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 en persona se da es para correr y entonces es como marioneta no para y además para no enfadar a nadie y todo se vive tan bien con ella es tan buena es tan tonta no es una marioneta todos yo también yo también no si siempre siempre quiere todo lo que queremos nosotros así o veletas uno dice vamos al norte al sur también a la vez al oeste a los cuatro puntos a la vez no a ver elige me da igual joda da gusto tener amigas que te aconsejan así hacia donde norte sureste me da igual muchas gracias oye me ha servido mucho hay gente que prefiere morirse de asco que pedir ayuda tiene una soberbia no síntomas no personas perdónenme me muero de asco antes que pedir ayuda a alguien porque entonces le hago superior a mí es inventario en vez de ser que nos necesitamos pues es que entonces se siente se siente superior a mí y yo me hago inferior hay personas súper dominantes que es que no nos estamos dialogando pero haces esto muy bien me encanta dialogar contigo hay personas que todo es autoafirmación las que no me entiendes mira es que no sé qué autoafirmación y todo lo que valgo y no me lo reconocen nada y competencia hay gente que se avergüenza de sí mismo da una pena son preciosos somos preciosos hay personas bonitas que es que no es la persona son síntomas hay que ver estos síntomas cuál es el mal el azote y avergüenzan de sí mismos y se notan en una timidez rara afectada o en o lo contrario sean las dos cosas un bufón para que no se vea lo que tienen dentro están todo el día haciendo tontadas la graciosilla de turno pero que cansa que se pasa o la que siempre está haciendo cosas rarísimas con el cuerpo porque porque como si quisiera esconder pero como no hay un hoyo debajo de la tierra pues se van roscando si es que el cuerpo habla mucho el cuerpo habla todo hombre ¿con qué nos expresamos? ¿cómo sé yo que me quieres? porque me pones una foto perdón a veces tratamos de pasar desapercibidos en todas partes porque en el fondo no queremos que sepan cómo somos de humildad no tiene nada porque cuando hay que estar hay que estar imagínate que ahora te dicen eso se está muriendo tu madre y tú dices no, no yo voy a pasar desapercibida que vayan mis hermanos allí no va nadie para que no se vea para que vean yo la humilde la última siempre o sea tienes una soberbia de buscar el último lugar para ser distinta a los que buscan el primero que todavía es peor porque los primeros van y dan la cara pero tú ni eso que es que nos hacemos unas componendas que estamos esclavos de todas nuestras mentiras medias verdades son mentiras más gordas que la verdad rotunda porque la ves la penumbra es peor que la oscuridad porque te crees que ves la media verdad es peor que la mentira bueno hay gente que escuchadme oye que es que yo necesito expresar todo pues llevamos tres horas y solo has hablado tú es que es verdad es que no me dejáis hablar y siempre todo jolín es que ya está bien yo necesito y soy así y otra dice pues yo yo también soy así y me gustaría decir algo algo porque ya es el cuarto día y hasta ahora pues no he podido hablar yo creo que te he dejado ser así pero deja aún así para los demás y hablar sin parar sin parar sin parar de todo de todo saben hay gente que sabe de todo yo me admiro de todo de todo hables de lo que hables hay personas que cuando hay un enfrentamiento en lugar de de jugarte o sea adelantarte amar pues huyen de todos los sufrimientos de todas las tensiones no, no si yo no lo he provocado pues se están matando ya ¿qué voy a hacer? pues que pues pues ellos sabrán es que hasta las el tono de voz lo dice todo sí no no o dejadme hablar ya te estoy indicando como estoy ¿a que sí? no dices estoy fastidiada dices estoy hasta las narices el cuerpo tiene todos los recursos y registros hay gente que le dura un enfado hasta el siguiente una semanita un mesecito hasta el siguiente hay quienes se creen que siempre tienen que ser los fuertes los que den una seguridad porque les aterra su propia debilidad y que se vea hay cosas no me da tiempo pero ser fuerte es bueno sí ser débil es bueno sí es bueno vivido en la libertad y con la madurez de los momentos pero si yo soy fuerte porque me aterra que se vean mis debilidades se llama orgullo luego están los que evitan los empantamientos pero se comportan como hipócritas no no si yo ya sabes a uno le dice no no si tienes tu razón si yo lo vi que es que y se da la vuelta y ese te la ha jugado vas al otro y le dices no no si tienes tu razón es que este no te puede ver le dice lo mismo a los dos y él queda como el amigo perfecto hay gente que presume de todo todavía está hablando de sus logros habilidades títulos y los demás es que es horroroso además los síntomas como son mal enfermedad de la enfermedad no puede salir a luz pues es que son ridículos algunos se pasan toda la vida intentando que nadie los excluya tienen que y tienen que siempre entran y tienen que darnos cuenta a todo el mundo que entra y si no se sienten fatal y muchas veces es normal como entramos y nos queremos y es que son cosas afectadas yo cuando quiero a una persona que bien estoy contigo hay que alegría un minuto más oh dios te lo estoy mostrando con todo mi ser que estoy feliz aquí o que estoy súper a disgusto y que me quiero alargar cuanto antes es que lo dice el cuerpo hay personas o sea síntomas porque te vendes por afecto cuando sabes realmente que esa persona por ejemplo está buscando en ti su placer tú quieres un amor veraz pero ¿por qué te vendes? ¿por qué te degradas en momentos? hay gente que no confía en nadie ¿por qué? porque él tiene toda la verdad no necesita a nadie todos están equivocados menos yo ¿cómo voy a confiar? todo poderoso no es un problema esto en lo que te has visto identificada es tu salud para correr a saber que necesitas curarte y correr a tu médico y echarte a sus pies como el leproso y descubrirás que él se ha hecho leproso te va a hacer contemplarle el leproso por amor ver que todo lo tuyo lo ha tomado y ya no lo tienes vive en la salud bueno hay que ir a los orígenes de todas esas cosas que nosotras mismas no soportamos los demás tampoco de los síntomas que me dominan ¿no? bueno y entonces ¿qué? imagínate que descubres esta mañana con síntomas concretos claro pero bueno Jesús te dirá la enfermedad no es verdad que te la digo yo esa enfermedad concreta miedo a decepcionar miedo a la frustración miedo a ta 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 bueno ¿y ahora qué hago? ¿cómo me libero de esta? pues ahí nos quedamos sonido ¿qué? 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 Gracias.